7 menores de edad habrían sido víctimas de explotación sexual en el centro de Bogotá. 8 personas fueron capturadas y 5 establecimientos del sector Santa Fe fueron sellados. Estas personas quedaron a disposición de las autoridades judiciales por el delito de explotación sexual de menores. Los jóvenes fueron dejados a disposición del ICBF para el restablecimiento de sus derechos.